Muy buenas, bienvenido a Virtua Racing Girona, yo soy Marco Oliveras y en este vídeo te voy a enseñar cómo cambiar el QR1 por el nuevo QR2 de Fanatec. Esto es muy sencillo, simplemente hay que quitar estos tornillos que hay aquí. Normalmente Fanatec siempre incluye herramientas, así que será un proceso simple. Este QR, como no tiene nada encima, pues lo podemos hacer así directamente, vamos a ir más rápidos. Primero, si está un poco fuerte, pues lo podemos hacer directamente así. Para que no lo sepa, aflojar en sentido contrario de las agujas del reloj, para que no os lo carguéis todo. Vamos a aflojarlo primero y luego ya podemos ir más rápido para descollar. Importante, siempre lo menciono, que tengamos una zona blanda debajo para no rayar el volante. Es súper importante, así podemos hacer fuerza y moverlo sin sin miedo. Bueno, pues en teoría ya está, ya podríamos quitarlo. Aquí lo tenemos. Vamos a poner el QR2 Lite, el pequeño, que es de plástico también. Bueno, creo que es de plástico y otro material. Vale, es una mezcla entre metal y plástico. Para poder poner esto, tenemos que fijarnos en el agujero que hay aquí y en el plástico que sobresale de aquí, para poder encajarlo. Vale, simplemente lo encajamos y ahora ya podemos volver a poner los tornillos que están aquí. Vale, simplemente los quitamos. Vale, en este caso hay dos que son más cortos. Vale, fijaros que hay dos tornillos que son más cortos y son estos dos de aquí. Vale, o sea, los dos extremos hay dos, hay dos tornillos que son más cortos. Así que vamos a ponerlos aquí. Esto se complica con esto. Como hay esto encima, pues cuesta más de collar. Vale, uno, dos. Bueno, pues ya casi lo tenemos. No nos pasemos collando. Vale, pensar que esto es plástico, a la que ofrezca un poco de resistencia. Pues ya ahí nos quedamos. Vale, nos pasamos. Que si no podemos agrietar algo. Y la verdad es que no vale la pena. Yo lo que siempre aconsejo es jugar. Y luego de jugar, cuando lo has metido tres o cuatro horas, lo vuelves a pegar una collada. A ver si es que se han descollado un poco o algo. Y ya lo tenemos montado. Vale, aquí ya tendríamos el QR2. Yo la verdad es que era reacio de coger el QR2. Y fui muy conservador y le dije a Sinterpro que directamente me pusieran todo con QR1. Pero ahora que los tengo aquí delante uno y otro, la verdad es que se ve esto tan simple y tan sencillo comparado con esto. Bueno, vosotros lo podéis ver. Pero se ve algo tan sencillo y tan simple. Y realmente el QR este de plástico, a mí por lo menos, no me iba nada bien. Con el tiempo siempre cogía holguras y hacía ruidos. Entonces, creo que el cambio por QR2 al final valdrá la pena. Me falta usarlo, me falta meterle caña. Pero simplemente a la vista, realmente cambia muchísimo. Por lo menos se ve mucho más robusto. Aparte de que el anclaje pueda ser más rápido o menos rápido, más robusto o menos robusto. Pero lo que es la composición, el material, se ve mucho más robusto este que el otro. Y así sería el proceso para cambiarle el QR1 a QR2 en Fanatec. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete para más vídeos como este. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya muy bien. Chao. Chau.